Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Vamos a pasarnos aquí a un nuevo santuario, ¿vale? Me quedan solo dos de los que tengo ya desbloqueados y a ver... Estoy dudando 77 santuarios, ¿eh? Nada pero que nada mal, la verdad. Estoy dudando en qué hacer, si ir a por la atalaya o desbloquear más... O desbloquear más santuarios y hacer más. Yo creo que podría perfectamente desbloquear más santuarios y hacer en otro capítulo más adelante, ahora que tengo momento, lo de la atalaya. Ascenso con potencia. Vale, hay que lanzar. Vale, vale. Vale, vale. ascenso con potencia y hasta de aquí porque está aquí me traigo del otro lado el que me ha sobrado esto va a ser un pasote me pongo nervioso se sale no no lo alcancé es que esto no va a tirar esto no va a tirar esto sin unas vías no tira a ver me dejas acoplarlo ahí vale me ha pasado pues no me ha pasado yo creo que ha sido justo y necesario que pasó te chaval me encanta este juego me encanta este maldito juego es maravilloso tío es maravilloso este juego las locuras que se pueden hacer las cosas que se ven en twitter y en instagram son increíbles de lo que se monta la gente la verdad hay que tener mucha imaginación también te lo digo pero lo que se monta la gente es mega mega espectacular es que para pasarse bichos es de lo único que me he spoileado no he visto nada ni de ni del final del juego ni de la historia no me he spoileado nada y mira que llevo tiempo que con él porque llevo ya estamos a principios estoy grabando esto en julio y ya ha salido hace un tiempo eh hace un tiempo 78 santuario 78 santuarios tío es que se dice pronto estoy por la mitad no porque eran 159 puede ser mira vamos a coger run aquí vamos a coger esto y vamos a ver será complicado será fácil yo espero que sea fácil no cinco minutitos el anterior cinco minutitos este y me queda un vídeo bastante potable medio de transporte me hay unas escaleras muy tochas me hay una pelota que parece que tiene que terminar aquí veo aquí un caminete un tanto peculiar tengo que subir hasta ahí ir tirándola si me permitís voy a hacer esto que es más rápido que por las escaleras que para algo nos ponen esta funcionalidad no a ver primero de todo vamos a investigar dónde está el cofre que ya me salté en el anterior no te he callado link y aquí qué pasa por qué me pones estas dos barritas por aquí y otras dos barritas por ahí porque hay que acoplárselas a la pelotica de buenas maneras para para que deslice entiendo qué haces es que me he caído estupendo y maravilloso tío ya me empieza a fallar el mando y me está molestando bastante con esta distancia tengo que ponerlo más en el centro verdad vamos a hacerlo así y así a concho si se lo pongo aquí y se lo pongo aquí ya no se cae no imposible que se caiga va planeando pero vamos no me lo puedo creer y yo he saltado ay la madre del cordero no mierda y ahora encima yo salto mal joder macho ay que burro no en qué momento en qué momento se tiene que girar la pelota cuando iba bien tío no entiendo en qué momento se tiene que girar cuando iba bien todo tío a ver a ver a ver ultramano haz tu magia vamos a asegurarnos aquí 100% que no se vuelque aquí de locos estaba tan convencido del otro lado y ahora cojo y lo giro es que no comprendo por qué se tuvo que girar la verdad y ahora a esto me lo voy a plantar aquí las plantas sí y ahora Paso del cofre, tío Si no he llegado con la ultramano, paso del cofre Paso Aparte, no permite cogerlo Pedazo de estructura que me he hecho Para fallar No veo, no veo Eso es un peligro, no veo ¿Te he enganchado? Ahí está Vale, tenía que hacer el contrapeso Eso es lo que quería hacer El contrapeso del otro lado Con el enganche Y listo Es que soy un artista Y nadie lo sabe Soy un artista y nadie lo sabe Vale A ver, el cofrecito era fácil Era enlazar uno tras otro Y ya está No tiene más Y bastante bien Bastante bien Otro orbecito más Que nos llevamos Y con esto Creo que ya puedo Otro corazoncito más Creo que sí Me vais a permitir Que piense que sí No Pues va a ser que no Claro, porque voy por el 79 Claro, es imposible Tiene que ser en el 80 Tiene que ser en el 80 Amigos Pues nada, chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Con esas locuras De estructuras Que estaba haciendo Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 No me falléis